En una destacada operación conjunta entre unidades de la Armada de Colombia y la Policía Nacional, se logró la captura de tres presuntos integrantes de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Grupo Armado Organizado Clan del Golfo. El operativo se llevó a cabo en el municipio de San Pablo, en el sur de Bolívar. Las tropas del Batallón Fluvial de Infantería de Marina número 17 y los uniformados del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional se desplegaron hasta el sector San Pablito para ejecutar la operación. En el lugar, mediante una orden de allanamiento emitida por la Fiscalía 43, especializada para los delitos contra los recursos naturales y medio ambiente de Barranca Bermeja, lograron la captura de tres individuos, incluyendo a una mujer. Entre los detenidos se encuentran alias El Primo, alias Cachetes y alias Luz. Estos individuos enfrentarán cargos por delitos que incluyen aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, concierto para delinquir e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Todo el personal y material recopilado durante la operación fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para dar inicio al proceso de judicialización. Este exitoso golpe representa un avance significativo en la lucha contra grupos armados ilegales y el delito ambiental en la región.